Buenos días niños, esperamos que tanto ustedes como sus familias se encuentren muy bien. Nos alegra volver a saludarlos a través de este medio. La clase de hoy tiene como título La Presencia de Dios nos acompaña. Pero antes vamos a cerrar nuestros ojos y a orar. Papito Dios, te damos muchas gracias por este día tan hermoso que nos has regalado. Gracias porque a diario tú nos muestras tu misericordia, tu fidelidad, tu cuidado, tu provisión y tu gran amor. Prepara nuestra mente, nuestro corazón para todas esas cosas hermosas que hoy nos quieres enseñar y que yo también pueda enseñar a otros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno niños, la clase de hoy es La Presencia de Dios nos acompaña. Para iniciar vamos a ver unas imágenes donde vamos a identificar situaciones diarias. Como por ejemplo, cuando se levantan cada mañana, o cuando van a su colegio, o cuando juegan con sus amigos, también cuando van de vacaciones con su familia, cuando van a la iglesia, o cuando tienen muchas preguntas, o tal vez problemas o dificultades. En estos momentos, muchas de estas actividades no las podemos realizar normalmente por el tema de la emergencia en que vivimos. Pero aunque no veamos a Dios físicamente acompañándonos en cada una de estas actividades, el Espíritu Santo que mora en nosotros está cada día fortaleciéndonos, guiándonos, dándonos esperanza y acompañándonos. La historia de hoy la encontramos en el libro de Éxodo, en el capítulo 33, en los versículos del 12 al 23. Es sobre cómo Dios les mostró su presencia a los israelitas cuando estuvieron en el desierto. Moisés levantó un templo móvil fuera del campamento y lo llamó Tabernáculo. Allí era donde se adoraba a Dios. Cualquier israelita que quería buscar a Dios salía al Tabernáculo. Pero cuando Moisés salía al Tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Y miraban a Moisés hasta que él entraba en el Tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el Tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del Tabernáculo. Y Dios hablaba con Moisés y todo el pueblo veía una columna de nube en la puerta del Tabernáculo. Y se levantaba cada israelita en la puerta de su tienda y adoraba a Dios. Y Dios hablaba con Moisés cara a cara, como cualquier persona habla con un amigo. Moisés disfrutaba de una relación personal, íntima, transparente con Dios. Le contaba todas las cosas y él también le daba su consejo y dirección. Una de las cosas que Moisés le pidió a Dios fue su presencia, para que los guiara a la tierra que él les había prometido. Dios le dijo, mi presencia te acompañará y te dará descanso. Moisés le pidió también a Dios ver su rostro, pero Dios le dijo que él haría que sobre él hubiera mucho bien. Pero que no podía ver su rostro, porque quien lo viera no viviría. Que cuando estuviera con él, vería su espalda, más no su rostro. En esta historia podemos destacar la importancia de dedicarle tiempo a Dios para conocerle, amarle y disfrutar de su presencia como lo hacía Moisés. Dios quiere comunicarse con cada uno de nosotros, en todo momento. Pero a veces simplemente estamos tan ocupados para escucharlo. Recuerden, él nos ama demasiado y desea que compartamos todas nuestras cosas con él. Ahora vamos a ver la aplicación. La columna de nube es una evidencia visible de la presencia de Dios con el pueblo de Israel. Hoy en día su presencia también está con nosotros. Su Espíritu Santo nos ayuda en todas las situaciones. Dios siempre nos va a brindar fe, esperanza, amor y nos va a ayudar a enfrentar todas las cosas que se nos presentan. Pero él también quiere que oremos. Que esas oraciones vengan de lo más profundo de nuestro corazón, que no seamos como robots. Él quiere que le contemos nuestros sueños, nuestros temores, que le cantemos alabanzas, que demos gracias por nuestra comida y también por el día que nos dio a la hora de dormir. Siempre quiere oírnos. Dios quiere estar involucrado en nuestras vidas para ayudarnos cuando estemos tristes, para darnos fuerzas cuando estamos asustados o cansados. Y también para ser nuestro proveedor cuando tenemos necesidades. Dios es el verdadero significado y dirección de nuestras vidas. Por lo tanto, necesitamos hacerlo parte de ella. Y esto lo conseguimos a través de la oración y el estudio de su palabra. El versículo que hoy vamos a aprender y a repasar durante la semana es el Salmo 16.11. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Bueno niños, espero que hayan aprendido mucho y les haya gustado la clase. Recuerden esto siempre. La presencia de Dios siempre nos acompaña. Les deseo una feliz semana. Los queremos y los extrañamos muchísimo. Reciban un abrazo gigante a la distancia de todas las profes. Y mil bendiciones para ustedes y su familia.